¿Qué pasa, artistas? Mi nombre es Carla y bueno, como veis, hoy os hago aquí la intro, es un poco rara Pero es que no hice intro, al parecer, en el vlog más Y bueno, básicamente, el vídeo de hoy, pues como ya podéis ver, ahora vamos a crear títulos un vlog más Y quería deciros que los estamos subiendo tanto en Abrelo Toys como aquí Y se van como, por decir, un día le toca a uno, al siguiente le va a tocar al otro y tal y cual Así que los anteriores y los primeros están en Abrelo Toys por si queréis verlos Y pues nada, dejo de hablar y que empiecen los vlogs más Va a empezar todo por el día 7 aquí en mi canal, así que dentro vlog más Por cierto, os voy a enseñar unos libros que me tengo que leer en esta semanita Mira, cuando termine el puente tengo que tener que leer todas las rimas de Becker Que son como la mitad para acá, creo Si mal no recuerdo, no, estos son leyendas Bueno, pues unas cuantas rimitas aquí y unas leyendas Y luego me tengo también que leer esto para hacer un trabajo Que este libro, la verdad, tiene buena pinta La historia de dos ciudades, es de la revolución, es de la época de la revolución francesa Así que tiene que estar guay porque me gusta mucho Y pues nada Ah, por cierto, el otro día De casa de mi abuela me traje estas películas que son como mis favoritas en DVD Que es la de Ponyo, El viaje de Chihiro, Las dos de Lilo y Stitch y Mi vecino Totoro Por cierto, tenéis que ver estas películas sí o sí en vuestra vida Y ayer estuvimos también con Manuel Y pues nada, me voy a poner aunque sea de mientras que papá viene Y nada, chatear un poco de la historia Porque la semana que viene la tengo petadísima Pero petadísima, petadísima de exámenes Así que pues nada O sea, para que veáis que no exagero Examen de historia, examen de inglés, examen de física y química Examen de lengua, examen de biología, matemáticas Y entregar un trabajo de historia O sea, esta es la semana que viene Ay, por cierto, me corté las uñas porque se me rompió una Y ahora las siento súper raras porque Yo siempre las llevo como muy largas Y las siento raras así Estas son mis manos Y por fin vino a ayudarme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, artistas, ya me cambié, como veis Ya comí Mirad, este es mi outfit Esta sudadera Y un pantalón normal, un vaquero Y pues nada, a ver si luego más tarde nos vamos al manga fest Porque nos invitaron Uy, qué flequillo más raro Porque nos han invitado Gracias, coche, que no se calla Porque nos han invitado para el manga fest Así que tenemos pases de prensa Y podemos ir todos los días Así que vamos a ver si hoy se puede Porque hoy es viernes Y es viernes, sábado y domingo Vale, primero abajo en los comentarios Si vosotros habéis ido al manga fest de Sevilla alguna vez Y si habéis ido este año Gracias, coche Voy a seguir por aquí estudiando Ah, bueno, no Ahora tenía que ponerme a seguir pasando vídeos Uy, mira Aquí estoy yo Jeje ¿Y qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Uy, esa soy yo Son las 3.22 Ok Por cierto, no os he enseñado unas cositas Que me llegaron el otro día Por correo Y pues bueno Lo que me enviaron Son estas cositas de aquí Esta es una Lo primero de todo Es una báscula Que va por Bluetooth Vale, que ahora la voy a enseñar También me enviaron Un smartwatch Todo es de esta marca De Hamswan Que os dejo abajo Todos los enlaces Y está bastante chulo Y esto de aquí Que ya lo abrí Para mirar si venía todo correcto Y sí Todo esto viene súper bien Es de la marca Hamswan Como ya he dicho Y esto de aquí Es un espejo también Así que bueno Ahora os voy a enseñar todo Lo primero que os quiero enseñar Es el smartwatch Que ahora lo voy a abrir aquí Y mirad Está aquí Así Está súper bien Tiene una pantalla súper grande Como veis Y se carga Tiene que crear una linternita Y todo Ay mirad Aquí está Ya tengo que poner la hora Y tal y cual Aunque eso se lo pondrá mi madre Porque como he dicho Se lo pedí para ella Y está bastante chulo Ahora os voy a enseñar Lo que es la báscula Por cierto Todo vino súper rápido La verdad Pensé que iba a tardar más tiempo Como que Gracias por adquirir sus productos Y tal y cual Hay que ponerle pilas Esto sí Pero bueno Supongo que Irá bastante bien Y pues nada Es así la báscula Wow Es un espejo Vaya por Dios Estáis viendo todo El desastre de mi habitación Y ahora lo que me hace más ilusión Porque a ver Yo tengo un espejo para maquillarme Pero es algo pequeño La verdad Vale o sea Necesito que veáis Esto es perfecto Me encanta este espejo Lo tenemos que enchufar al ordenador Eso sí Si lo enchufáis a la pared A lo mejor os lo cargáis Pero bueno Mira Es que es perfecto O sea Se te deja súper bien iluminada La cara y todo Muchísimas gracias Me la han mandado toda la gente De House One Así que muchísimas gracias La verdad que está todo súper guay Pero esto es lo mejor del mundo Bueno chicos Aparte de Oprecharlo para maquillarme Que me he echado un poquito de rimelita Y un poquito de aquí Anteujeras Lo estoy usando para hacer musicales Vale Para que se me vea más iluminada Y pues Nada aquí ando haciendo uno De Romperaz Que por cierto quiero ver esa peli Y bueno Como estáis pudiendo observar Pues me llevo 3.000 años Para grabar un mismo TikTok Porque soy súper quisquillosa con eso Vale artistas Me he tenido que pintar Los labios Para un TikTok Y ahora me los he pintado No me los quiero quitar Porque en plan como Me he llevado 500 años Para pintármelos Aún así Siguen sin estar perfectos Obviamente Pero bueno Que me los voy a dejar así Durante todo el día Hola Esperad Yo también soy una princesa Chicas ¿Qué clase de princesa eres? Esto ¿Tienes pelo mágico? No ¿Manos mágicas? No ¿Que los animales te hablan? No ¿Ha sido envenenada? No ¿Maldecida? Tengo varios tipos de amigas Una que toma como si mañana Ya no hubiera vida Otra que siempre se maquilla Esa le digo Mami tú antes muerta Qué sencilla Otra que nunca tiene novio Dice que los hombres Pa' ellas son solo un accesorio Otra que es bien grosera Si le pagarán por... Y pues nada No sé qué le está pasando la cámara Que no me enfoca bien No la entiendo Pero que esos han sido los TikToks Y pues nada Voy a seguir haciendo cositas Bueno pues Ahora nos vamos Mamá y yo de compris Y a ver los centros comerciales Vamos a abrir El que toca hoy Ayer fue seis Y hoy es Siete Oh sí señor Me ha tocado Uno de los que me encantan Bueno pues Ya es la hora de cenar Así que Vamos a empezar A preparar la cena Friturilla Hoy toca cena Rica de fritura Comida no sana ¿Qué estás diciendo Que vas a hacer? Para tratar frita Dejarte de rollos Nada Ensalada Ensalada Hoy toca ensalada Bueno finales de esta evaluación Y pues nada Quería avisaros Que próximamente Se avecina Para el terminar el año Un super vídeo Super chulo Que espero que os guste Un montón En el cual estoy trabajando ya Y pues nada Estaros muy atentos Porque se aproximan Vídeos super chulos Y ahora voy a estar Más activa En el canal Así que pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós